Bueno, el curso consiste en buscar desarrollar capacidades teóricas y metodológicas para que las personas formulen proyectos de desarrollo de una manera rigurosa, profesional y que efectivamente puedan ahí plasmar sus ideas y sus sueños, de lo que quieren cambiar o mejorar en la zona o el país, en todos los temas que consideren necesarios enfrentar, diversas problemáticas de orden cultural, derechos humanos, orden político, material. Los proyectos son una excelente herramienta para plasmar las ideas y volcarlas en propuestas que sean viables, sostenibles y que busquen mejorar condiciones de vida de la gente, sobre todo las personas que viven exclusión, marginación o pobreza.